El Molino del Rey se construyó a finales del siglo XVI bajo el nombre de Molinos del Salvador y fue originalmente destinado a la fabricación de harina. El área donde se edificó era conocida entonces como las Lomas del Rey, ya que era un sitio dedicado al emperador Carlos I de España. La unión de estos dos elementos dio origen al nombre que hoy conocemos. Desde entonces se edificaron otras construcciones alrededor de este sitio, pero casi todas fueron destruidas en 1847 durante los bombardeos previos a la batalla de Chapultepec, durante la invasión estadounidense. El 8 de septiembre de ese año, soldados mexicanos y ciudadanos voluntarios se sacrificaron aquí en defensa de la patria. El Molino del Rey era en ese momento la última barrera entre el invasor y la capital de la república y el alto mando mexicano colocó allí lo mejor de nuestras tropas.